todo y lo masticas de un solo así y lo masticas Dale pues, ahí todos te están enchilando los labios Rápido, Lipe Meta, lo está adentro y masticalo adentro Ahorita yo apuesto sin azúcar ni más, gracias Lipe, rápido Bájenme, me lo como yo, vos vas a dar 10 dólares Un ratito Prefieres pagar los 10 dólares para, dice, mire Le paga, le paga al chicle 10 dólares para que allá lo coma Si yo me lo como yo, me vas a dar 10 dólares Bájenme, le dijo rápido Lipe, no, el 50, no, el 50 Es que el nombre, el único que no come chile de aquí Yo que la peli me... Yo prefiero ajilo, fíjate Que pena, que pena, Lipe Es que mira, lecito Volver a la peli Yo que quería de preciar ajilo Todo por no comerte un chile, imagínate Ay, no, no lo lleve a ti Ay, no, esa no la solución Yo creo que le iba a decir Te voy a demostrar que yo también puedo Ay, no, que lo agarre Que vergüenza Demóstrame, Felipe Y no querés la mascada con la... Ya tenías, va Una mascada de la chicle ¿Ya tenías, va? Ya tenías, va Una mascada de la chicle ¿Quieres la va a comer? Lipe, pero tiene como 5 minutos aquí, está pensando Ay, Lipe Ay, no calma, los hombres que son aquí A la primera, va A la primera Esto me recuerda al chico De ver aquí hablando de sapo Dime lo que quieres Sapo Mira si usted tiene que rogar el sapo Yo, mira el baño anda Venga, papá Ya va Provocarlo, chicle Ustedes no tienen tiempo que nadie lo saca de su casilla ahorita No, no leyes nada Solo la sarca que lo regañan Pero Ya no No puedo ahorita ya ni ganas Lipe de él para el chile Venga Solo la sarca nomás que lo tienes quieto para ir Tiene más prioridad, va Venga, papá Venga, papacito Aquí lo están esperando ¿Qué pasó? Ya, pongase allá Allá, allá Por donde está el diablo ¿Qué quieres? Sí, aquí la chicle nos está diciendo De que te ha extrañado mucho No, yo también A noche le di a buscar a la casa Es que sí Es verdad Ah, porque andaba con el otro No No, que dice que no le gustan los hombres como Filipín Porque se parece demasiado a vos Dice Ah, que de lento De lento, para todo Me tocaba juzgarlo acá Para que me dieran un besito De verdad Así igual que Felipe Yo juzgaba pues De verdad Lo juzgaba Por un beso Por un beso El sapo juzgado El sapo juzgado El sapo juzgado por un beso El sapo Estaba chiquito Ah, yo estaba chiquito Era sapito entonces Ah, pues Sí, ahí comenzaba Era navajito No, es que le tuvo que dar la Daisy Porque no le hizo nada pues Por eso lo dejó la Daisy Que pena Sapo Mi madre Que la vida Ahora decirle Ahora decirle No te recuerdas la Daisy Muchas cosas Cuando la ves así en frente Así cuando la ves Así como la ves Sí, porque no Yo no me acuerdo De nada De nada Lo que pasó Ah, también pues O sea Tiene que ser igual Que el sapo También Porque el hombre Así te toca O chiquilín Ay, no chiquilín Con personas inmaduras Me toco Pues la sapo Ya no me acuerdo Ya, ya en esa época No, pero ahora el presente No, tampoco No La ves así en la Daisy No te trae recuerdos No, como cualquier persona Espa, espa Yo sé que por dentro Se llama Se llama Estar mandilado Porque vos a ver Que aquí Tu hueso de roer Duro de roer El que te mete en problemas Siempre es la chiquilín En el canal siempre El sapo Ya no me acuerdo El sapo El sapo Ya no me acuerdo Voy a ver Que Vos a ver Es que Alguien que te ponía así Que te acaba tus casillas Solo lo lograba la Daisy Porque la sarca es mucho amor En cambio la Daisy No, yo era quien Yo no comía esa La que es así Mi amor Vení Te da mi Mascada Pero la chiquilín La chiquilín Si sabe donde darte Papá Pero dice Yo no la conozco Yo no la conozco No me mira los ojos Yo no la conozco Como que usted le está diciendo Yo no me conoce Ya no Y la baja ¿Ah? Y la baja ¿Ah? Ah Sí, pero igual Son cosas Oh, el sapito Pero se está haciendo Tan pamadito Venga Ah, sí Ah No No Pero es que te estás poniendo Tan así Sapito No, no me van a hacer caer Por más que quieras No, ahora no Porque me va a ver Y me va a pegar Van a decir que me llego a buscar Y mejor me porto bien Ah, yo estoy bien con mi dolorcito Ahorita Aquí en las panas Oíste lo que sale Ahí está ¿Qué tiene que ver No lo siento Nada tiene que ver No, tranquilo No, tranquilo No lo rompí la mano Ya no, ya No lo rompí la mano No, no lo rompí la mano No, no lo rompí la cámara No, ya la chicle Ya dije yo Ya no me va a caer Ay, yo me voy a evitar ¿Seguro? No, no Caer en qué sentido Hace menos arco Ya no, pues Ya no Dale, dale A ver, lo de la tira No La chicle sabe cómo Ay, tira Dale chicle Eso es lo de le sale algo Y un Porque Yo pienso que ahí Como la chicle No, no O sea Que le cuesta venir Y tranquilamente No, es que Con nosotros viene Tranquilamente Si la cosa Con vos No, por todo Tranquilamente También con sapos Si Si me llega Por el lado bueno Yo soy buena Y si me llega por el lado Que verdad Cuando andamos abrazando La chicle Y se dan besitos Así Bien bonitos Hace poco Todavía Ahorita no le damos abrazo En diciembre Todavía Todavía en diciembre Ahorita no le da un abrazo Un piquito No le da a la chicle Ahorita Como está el sapo Ahorita no tiene Si lo da Si Usted le dice Usted le dice Usted le dice No me lo da Si la chicle A él si David Le dice No le dice sapo Y no que David Bueno Sapo le decía Cuando estaba enojada Cuando le tocaba Ser encargada De serie Mira Sapo le decía Apúrate Huevón Tranquilo Piquito ahí Piquito Por los viejos tiempos Por los viejos tiempos Está nerviosa Bueno Un momento Pesito Salió a chicle Por pareja Nada Ajá Cabal No me entiendo Por pareja Se salió No fue por pareja Ajá Por pareja La cabeza Y a todo esto Pues papito ¿Qué pasó papi? No papá Y pe ¿Qué necesitamos En el 4K pues? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de gente Necesitamos 4K? Tiene hambre Ya le dio el beso a la chica Sí Vos cobraste anticipado Va Te vamos a perdonar Para la mitad Nomás Va En San Salvador Va El suscriptor Tome el lipe Los 60 Solo porque tu boca Es chiquita Y no te va a caber Toda El chile Felipe ¿Por qué no le gusta Hacer los retos? Bien Quien sigue No porque ayer El día que hicimos Huyendo también Vaya Felipe Vaya Felipe Él la tiene que tragar De una papa De una Todo pues el beso La chicle Uno Y que tiene pues Yo para hacer el paro Es que la boca De ella es pequeña No la va a poder masticar Toda Y soy buena onda Con él Imagínate A nadie Ni a las bichas Si el abuelo Si yo me he comido A mí me diera vergüenza Y si si lo come Si si te lo come Te va a dar un beso De quien quiere El beso ¿De la chicle O de la camila? No la camila está diciendo Que si no me lo como Que me den un pedo Pues si no lo como Más cara con ella En el agua Vaya Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Va Ya acepto Dale pues Va A la una Dame la cartera Que voy a tener A las dos El teléfono El teléfono No nos da Y a las Vaya Camila Y a las Tres En el agua Ay Camilita Deme el tratito Lo voy a tener Pero se lo tiene que tragar Si tragado Y ahorita todavía Decirle Se te borró la sonrisa Decirle En el agua Agarra Agarra la lipe Y viva el agua No, no, no Después lo voy a tener Eso le dije yo Eso le dije yo Si, es que yo Así me metí La lipe 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 Es que lipe Cuando tiene capricho Vaya babosada Es que cuando le meten En capricho Cuando le meten En capricho Y la chicle A decir Gracias Camila ¿Qué le pasó Camila? Camila ¿Qué le pasó? ¿Ustedes peleaban En la escuela Dicen va Con la Camila Para que dijeron Que habían peleado Y con un cuchillo Ah, en el canal Fue en el canal Ajá En el canal Fue que habían peleado Así que ustedes Le avísenme Sí, pero la chicle Se corrió ¿Y por qué me llevan? Porque no llevaban bien Se llevaba Ajá Por eso Y empezaron a amenazarse Ay, a que te parto amiga Así como Como aquella La Carmen Y ella mismo Meses después La salva ella Ajá Sí Tiene que agradecer Mire, por qué no besa a Lipe Después ¿Qué le hizo a Lipe? Ah, vale, no Después de comer No, pero Besa a Lipe rico Habla que yo le estaba haciendo Para que lo hiciera Y yo me salió con esto Le voy a decir ¿Sabías que? El Lipe besa mejor Que estos bichos Sí Díganle si No lo gasté a probar Veras, estas bichas Están encantadas con Lipe Yo digo que lo pruebe Para que no se vaya con la cara ¿Sí? No, es que sí De verdad Las bichas estas Prefieren A ver, si nos manda Decimos mascada con Lipe Y rápido Lo agarran todas las bichas Y se le lleve la boca Grabe Y hasta La norma Le dio una ayer Todos los labios Le comió el pobre Besa bien rico Dele otro beso Lo quiere besar Dice que Probarlo ¿Qué le hizo Lipe? Lipe, ¿dónde está? ¿Qué le hizo Lipe? Lipe ya está en usted Es que lo quisiera ver Cómo le agarró ahorita Lipe ya está en usted ¿Lipe ya está en usted? Ay Dios mío No, después Cuando desaparece Bueno, de hecho Hay que sentarnos ahí Con Marcos Y todo el modo Es un convivio Es un convivio con él Así que vamos a ver ¿Qué tal le está pasando? Le parecía la comida Ajá, ajá Pero Hay que ver convivir Con los pies Sí, claro, claro, claro Claro Ay, mire Ella es una suscriptora Mire qué Que vino ahorita Ella es una suscriptora Yo Yo soy de los corazones Mandilones Porque vengo de Roma Yo pensé que era Penelope Penelope Cruz Pensé que era Yo soy la Penelope Yo soy la Penelope A ver